Más de 300 especies se pueden apreciar en Tres Colinas, en Potrero Grande, en Buenos Aires de Punta Arenas y de estas por día las personas llegan a observar hasta 100. En este sector se está llevando a cabo aviturismo y en este momento es la temporada de avistamiento de aves. Los recorridos los llevan a cabo en Azotur. En este momento estamos en una época de migración de aves. Tenemos alrededor de 300 especies en Tres Colinas. De esas 300 especies en un día podemos observar entre 100 y 120 especies en este momento. Podría observar algunas aves como rapaces, reinitas y otras especies que están de migración aquí en Tres Colinas. Azotur es una organización que es como tipo sombrilla, donde trae proyectos para los diferentes emprendimientos que hay. En este momento hay cuatro emprendimientos diferentes en los cuales se puede reservar para hospedaje, para caminatas, para avistamiento de aves. Primero que todo, para reservar, tienen que llamar al número de Azotur, que es 83-21-9262. Es un contacto donde le damos la información. Le damos primero que todo un brochure para que se lean todas las indicaciones y luego le explicamos cuánto dura la gira, cómo es el protocolo que tienen que hacer y le ayudamos con las fechas. La Asociación de Turismo también es parte del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A través del proyecto de paisajes productivos que se desarrolla en conjunto entre el Área de Conservación, la Amistad Pacífico y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hemos venido fortaleciendo diferentes comunidades a lo largo de la zona de amortiguamiento de La Clapé. Una de esas comunidades es Tres Colinas, donde encontramos a Azotur, donde tenemos unas personas con amplio conocimiento de la biodiversidad y deseosas de compartir toda la riqueza natural que se encuentra en Tres Colinas. Tres Colinas cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, prácticamente está abrazada por el Parque Internacional de la Amistad, por lo que la probabilidad de tener algún encuentro, algún avistamiento con vía silvestre es muy alta. Las aves es un recurso acá tremendamente diverso, más de 300 especies y en un buen día de recorrido de avistamiento de aves, podemos alcanzar más de 100, 150 especies de aves, principalmente durante los picos de migración, como es actualmente el mes de febrero. Así que si les gustan las aves y la aventura, esa es una gran opción. Si desea contactarlos puede llamar al número telefónico 8321-9262.